buenas que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y como veis pues bueno hoy os traigo este juego que yo empecé cuando cuando inicié este canal pues hace un año aproximadamente hace una semana o dos y cumplió ese añito y he estado pensando y voy a retomar este juego voy a retomarlo este pokemon go y por eso lo voy a llamar esta saga pokemon go retoms como veis próximamente localizaciones en tenerife así es mi residencia mi zona es tenerife y aparte de jugar a este juego pues pues mostraré alguna de las zonas de tenerife zonas preciosas paisajes muy bonitos barrios ciudades pueblos y espero espero que os unáis espero que sigáis el canal si no lo seguís os suscribáis quedaré con gente que conoceré a lo largo de estos gameplays de estos de estos días que que salga a jugar puede que haya algunas quedadas aquí en tenerife y sobre todo sí que con duel m buen amigo y compañero otros youtubers que aconsejo que lo sigáis también iniciará pues esta saga y bueno yo la llamaré pokemon go tenerife retornos hace un añito ya empecé con este juego y bueno avanzado mucho ha venido a la segunda generación están llegando los legendarios y bueno después de estar probando juegos y juegos que seguiré probando juegos y seguiré con alguna de mis sagas y ya bueno disponéis en el canal y seguramente pues en próximas fechas por seguir poniendo juegos que vayan saliendo como veis de fútbol el ps el fifa battlefield muchísimos otros juegos que tengo en el canal le seguirá hablando de fútbol pero pues este vídeo en sí de pocos minutitos y minutitos que quería un poco informaros vuelve pokemon go por mi parte y saldremos a cazar en tenerife tengo ganas tengo ganas de empezar sobre todo con duel m duel un abrazo desde aquí y empezaremos pues en muy pocos días estamos viendo las localizaciones y a ver en qué depende la zona que vayamos zona de costa zona de tierra ciudad montaña a ver curiosidad qué tipo de pues bueno insitu no insitu qué tipo de pokemon podríamos cazar además de bueno pues mejorar nuestras estadísticas y nuestro nivel no con lo cual os digo los animéis y sigáis el canal y bueno quizá pues alguna de las quedadas podamos informar tanto mi compañero o yo de las quedadas o bueno si no es en directo que puede que a mejor sea algún directo algún directo en youtube pues también habrá algunas grabaciones pero bueno seguramente habrá varios varios directos in situ de esas localizaciones y cazando con lo cual es un reto es un inicio de una nueva saga aunque ya ya como os digo hace un año que empecé con con el canal y tengo unos cuantos vídeos pero bueno pues uno va reciclándose y volviendo a lo que le gusta lo dicho os espero próximamente espero que bueno aquí estáis viendo un poco de las imágenes llevo un día o dos que he retomado un poquitito contacto con el juego y estos gameplays son son míos son el nivel 23 muy bajo por supuesto hace ya un añito y bueno y volviendo un poco a retomar los movimientos las evoluciones las características de cada de cada bueno de cada pokemon conociendo poco la segunda generación que hay muchísimos nuevos problemas para mí y bueno os quería traer un poquitito esta información que bueno espero que que la gente se una y sobre todo que que bueno que aporte pues conocer un poco más la isla y jugar un poco a este juego que es bastante bastante divertido como ya lo hice en su momento y que más os digo pues nada lo voy a dejar aquí aquí estoy un poco alguna de las evoluciones que tenía porque cuando he vuelto a arrancar el juego sí que os digo que me no tenía ninguna 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 bol ninguna porque vol y tuve que andar pues intentando recaudar un poquitito y aumentar un poco para poder cazar y sí que tenía posibilidad de hacer varias evoluciones de la sencilla por supuesto que ya que ya conocía y ahí lo veis tenía hasta unos 15 16 mil polvos estelares y más o menos el nivel ahí veis un poco el nivel que yo que yo tengo muchos pokemon repetidos e intentando mejorarlos me faltan muchísimos muchísimos sobre todo en toda la segunda generación que no no estuve jugando con lo cual ahí veis como tengo el direct evolucionando lo y sobre todo para coger experiencia no como digo estoy en el nivel 23 seguro que muchos de vosotros estéis muy muy por encima intentando recaudar caramelos y conociendo un poco el gimnasio que no sabía al estar desconectado tanto tiempo con este juego no sabía que en el gimnasio se podían también pues hacer esa pequeña recaudación de accesorios de juego que me parece fantástico y gracias a eso bueno entre entre las porque paradas y los gimnasios pues vas un poco recopilando un poco más de accesorios no porque estaba totalmente en cero ahí veis alguna de las de los lanzamientos que he vuelto a retomar el l y la curva la bola curva que me costó otra vez volver a coger el tranquillo lo dicho os espero en el en próximas fechas con más vídeos de este juego un saludo adiós